Sistema constructivo. Me contacté con la empresa M.D.U. en Italia, dueña de la tecnología y quedé impresionado con sus productos y sus instalaciones alrededor del mundo. Y me propuse traer esta tecnología al país. Ustedes me conocen, me formé en el sector automotor, pero siempre dije que tengo alma de constructor. Cada planta que visitaba me la imaginaba instalada, produciendo en Santa Cruz, brindando soluciones. Hoy llegó ese día. Estamos aquí con ustedes, todos amigos para inaugurar esta planta que llega a Santa Cruz a revolucionar la construcción. Son muchas las bondades y atributos de este sistema. Solo quiero mencionar algunos. Menor costo total de construcción. Ahorro considerable de tiempo. Mayor seguridad antisísmica y antivientos. Ahorro en consumo de energía por su cualidad térmica. Material antiincendios y resistentes a cualquier tipo de impacto. Un sistema constructivo simple y de rápida instalación. Y podría seguir hablando sobre todas sus ventajas, que son muchas. Hace dos años me vine a vivir a Santa Cruz con toda mi familia. Y vine con la decisión de invertir, de crecer, incursionar en nuevos rubros, porque creo firmemente en el país, en inversiones que generan empleo.